El gobierno estadounidense está respondiendo al llamado del presidente Zelensky pidiendo más ayuda, más armas para que Ucrania se defienda, más herramientas para combatir la agresión rusa. Ahora, una vez más, estoy usando mi autoridad presidencial para activar la asistencia de seguridad adicional para continuar ayudando a Ucrania a defenderse del ataque de Rusia. 800 millones de dólares adicionales en asistencia. Esto eleva el total de la nueva asistencia de seguridad de Estados Unidos a Ucrania a mil millones de dólares solamente esta semana. Este es un nuevo paquete, por sí solo brindará una asistencia sin precedentes a Ucrania e incluye 800 sistemas antiaéreos para garantizar que el ejército ucraniano pueda continuar deteniendo los aviones y helicópteros que han estado atacando a su gente y para defender el espacio aéreo ucraniano.